Pero bueno muchachos, yo quería enfocarme, porque darle comienzo a la sección de partidos políticos donde vamos a estar hablando en el día de hoy con Ezequiel Gastón Espector Muy bien Del partido, que ahora nos va a explicar bien, del partido Liberal Libertario De Santa Fe De Santa Fe, sí, sí, sí Así que ya lo tenemos al aire, lo vamos a saludar en este momento Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Rosario por ahí o Santa Fe? Bien, en realidad es un partido que se está formando en principio en la ciudad de Buenos Aires con la personería jurídica provisoria y se está empezando a formar en Santa Fe, pero todavía no tiene la personería o sea, la única sucursal, por llamarlo de alguna forma, del partido que tiene personería para participar en elecciones es la de la ciudad de Buenos Aires Ah, claro, mirá, buenísimo, está bien Y tengo una consulta, ¿en estas elecciones van con algún candidato? No, mirá, te cuento, en estas elecciones nosotros lo que ofrecemos solamente es de guiradores porteños, porque no llegamos a juntar las 4.000 afiliaciones pero sí llegamos a juntar las 4.000 avales, de modo que esta personería provisoria que nos dieron nos da la posibilidad de solamente ofrecer candidatos porteños para la legislatura porteña y no nos vamos a juntar con ningún partido así que quien quiera votar nos va a tener que cortar boletas Claro, claro. Y tengo una consulta, ¿cuáles son los principales proyectos que ustedes, las principales ideas que tienen para esta selección, para su partido? ¿Cuál es el objetivo? Sí, en realidad el Partido Liberal Libertario es un partido que se formó por la ausencia de las ideas liberales dentro del debate político en este sentido lo que nosotros hacemos es estar comprometidos con la máxima defensa de las libertades civiles, políticas y económicas que consideramos las tres tipos de libertades inseparables, interrelacionadas y por lo tanto igual de importantes de modo que todo lo que proponemos se vincula básicamente con eliminar gastos superficiales del gobierno de la ciudad, por ejemplo el caso de la publicidad de los partidos políticos, lo que creemos es que el partido político dominante en la ciudad que es el PRO no tendría que usar el dinero de la gente para financiar partidos políticos o su propia publicidad también proponemos la disminución de impuestos como los ingresos brutos para los negocios y proponemos también diversificar la educación esto significa en vez de subsidiar la oferta, digamos en vez de subsidiar escuelas públicas subsidiar cheques escolares para que la gente que no tiene recursos pueda elegir entre diferentes escuelas, entre diferentes modelos claro, muy bien, a ver, Martín esto que decías vos de las libertades individuales en cuanto a distintos factores ¿cuáles serían en concreto? ponle ejemplos concretos para que entendamos más ¿cuáles serían esas libertades? bueno, las libertades en general se dividen entre civiles, políticas y económicas libertades económicas son las libertades de gozar de al menos gran parte del fruto del trabajo de uno sin que el Estado lo hague a uno con impuestos, con inflación o con entradas burocráticas para iniciar emprendimientos propios las libertades civiles y políticas son las libertades que están consagradas en la Constitución en la primera parte, libertad de expresión, de asociación, libertad religiosa nosotros estamos comprometidos con la máxima defensa de los tres tipos de libertades desde iniciar un emprendimiento propio sin que el Estado te ahogue con habilitaciones innecesarias impuestos innecesarios hasta procesar la religión que uno quiera sin tener que financiar coercitivamente con impuestos una determinada institución religiosa como la Iglesia hoy en día y en cuanto a lo primero que me mencionabas de lo económico ¿cómo sería eso de poder no pagar ciertos impuestos? bueno, digamos impuestos lo que estamos de acuerdo es que se paguen los impuestos necesarios para financiar los servicios más importantes que son la seguridad, la justicia, la salud y la educación de modo que todo lo demás, ya sea fútbol para todos, ya sea publicidad de un partido político ya sea conciertos, recitales, pauta oficial, aerolíneas argentinas en principio tenderíamos a recortarlo porque no creemos que haya un deber, por ejemplo, del ciudadano de destinar parte del fruto de su trabajo a financiar la campaña del PRO, por ejemplo no nos parece que sea un deber de un ciudadano eso ¿y por ejemplo con aerolíneas o con los trenes, por ejemplo, eso estás de acuerdo? bueno, en el caso de aerolíneas argentinas lo que proponemos nosotros es adoptar una política de cielos abiertos, ¿qué significa esto? por ejemplo la política que hay hoy en día en Europa donde no hay regulaciones respecto de qué aerolíneas pueden circular y cuáles no es un mercado abierto y el resultado es que uno puede viajar de país a país en Europa por dos mangos, digamos, por cinco euros a veces que es la misma política que hay en Canadá respecto de vuelos internacionales es decir, hay una política que adoptó Estados Unidos que bajó un 50% el precio de sus pasajes en los últimos años, o sea, una política de cielos abiertos es una política donde el Estado únicamente regule horarios y las rutas, pero no regule qué aerolíneas pueden circular y cuáles no eso lo que hace es que las aerolíneas compitan entre sí y por lo tanto que estén obligadas a ofrecer la mejor relación precio-calidad posible, o sea, no hace falta una aerolínea de bandera para que sean los vuelos baratos, lo muestra el caso de Estados Unidos, de Canadá lo muestra el caso de Europa, digamos, más aún con lo que es el caso actual de la aerolínea de Argentina que está perdiendo millones de pesos por día por la mala administración y lo peor de todo es que esos millones de pesos lo paga la gente de clase media, media baja que no puede viajar en avión directamente, entonces el que no puede viajar en avión le sucia los pasajes al empresario que viaja por la aerolínea de Argentina por trabajo, por ejemplo, y eso nos parece injusto. ¿Y en cuanto a lo que es mercado, lo que es inversión de las empresas, lo que es la importación? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la libre entrada y libre salida de productos estamos de acuerdo con la libre inmigración y con la libre entrada y salida de productos, digamos si estamos de acuerdo con que venga gente de otro país a trabajar, que a mí me parece perfecto porque Argentina tiene que tener un país abierto, bueno, no veo la razón por la cual no podemos estar abiertos también a productos importados, cuál es la diferencia de que sean países que sean personas, digamos, los productos esos que hoy en día no se puede importar los fabrican personas, de modo que impidiendo, digamos, la importación de productos lo que estamos haciendo es impedir la libre circulación de bienes y si uno aposa una política de libre inmigración como apoyamos nosotros parecería incoherente negar la libertad de importar. Bueno, ¿no tiene que ver también con el tema de favorecer lo que sería la industria local? Sí, lo que pasa es que, mirá, te voy a poner un ejemplo, hoy en día el argumento de que libre importación es sinónimo de altísimo desempleo, hoy en día no funciona porque la mayoría de la gente hoy en día vive de servicios en Argentina, hay personas que son abogadas, economistas, recursos humanos, clientes en marketing, yo estoy seguro de que muchos de sus amigos trabajan en servicios y no en una determinada industria, pero digamos, aunque hablemos de industria, ejemplos como Chile muestran que con una política de libre comercio muy amplia, Chile es uno de los países más abiertos al libre comercio, se puede mantener un nivel de desempleo que es muy bajo, hoy en día Chile está abierto a importaciones, creo que la arancela guanera es del 1% más o menos y fíjate que el desempleo es más bajo que en Argentina, la pobreza más baja que en Argentina, más chicos también la segunda que en Argentina y eso pasa en todos los países, digamos, donde hay libre importación, países como Corea del Sur, como Australia, países que son abiertos, uno observa los menores índices de pobreza y la menor escasez de desempleo, de modo que este argumento de que, digamos, alto, gran libertad de comercio es sinónimo de desempleo... Lo que pasa es que fue lo que pasó acá en la década de los 90. Lo que pasa es que en la década de los 90, eso también es importante, en general es visto como una década liberal y tal vez Menem fue la persona que más daño la causó al liberalismo por la confusión que ha generado. El liberalismo está comprometido con reducir la intromisión del Estado en la esfera privada de las personas, tanto económica, civil como política. Y si uno observa la medida de Menem, ¿qué tenemos? Ampliación y aumento del tamaño del Estado, por ejemplo, aumento del IVA de un 18-21%, aumento del gasto público, se endeudó, o sea, obligó a otras generaciones a pagar lo que él adquirió como deuda. Tenemos también que creó la CONIAU, que es una institución que obliga a las universidades o baja línea respecto de los contenidos de lo que tienen que hacer las universidades. Tenemos que fijó por ley el precio de la divisa. O sea, las medidas de Menem, en general, no fueron medidas liberales. Hubo algunas medidas liberales, por ejemplo... Sí, privatizaciones... No, eso, en el caso de las privatizaciones está bien, eso me olvidaba de decirlo. Digamos, cuando un gobierno privatiza empresas, pero las subsidia y las protege para que no se meta competencia, eso no es liberalismo. Es lo que pasó con las FJP, no estaban privatizadas. Es como quien dice privatizaciones truchas, ¿por qué? Porque estaban compitiendo bajo las mismas condiciones que les imponía el Estado y además eran no muchas, eran pocas, de modo que no podían competir. Muchas, ni bajo sus propias condiciones. Eso hacía que no haya una verdadera competencia. Lo contrario, desde el punto de vista liberal, lo contrario al monopolio público no es el monopolio privado o los monopolios ciudadanos generados por Menem. Lo contrario al monopolio público y al monopolio privado es la libre competencia. Entonces, un sistema que privatiza a empresas y después las subsidia y las protege para que no se meta competencia como hizo Menem, es todo lo contrario al liberalismo, es corporativismo, es estatismo. Bueno, en otras palabras, si se quiere, digamos, el gran empresario, el empresario, el típico empresario de traje que trabaja en Puerto Madero, poderoso, etc., no quiere libre mercado, no quiere libre mercado, quiere que Estado intervenga en su favor, porque si no sabe que va a tener que competir con las pequeñas y medias empresas cuya creación el liberalismo promueve. De modo que nosotros lo que pensamos es que justamente la razón por la cual existen empresas muy poderosas o monopolios privados que aplastan a los pequeños y medias competidores es justamente que el Estado en algún momento los subsidió y los protegió. En Argentina no hay ni un ejemplo de monopolio privado que no haya sido creado por la intervención del Estado. Y eso para nosotros es intervención del Estado, que es sinonismo de estatismo, que es lo contrario del liberalismo. O sea, lo que ustedes creen es que si el Estado no interviene en el juego del mercado del comercio, eso no va a llevar a monopolios o situaciones de más grandes y más chicos, sino que va a llevar eso mismo al equilibrio. Digamos, sí. Nosotros lo que creemos es que en un sistema de libre competencia, libre mercado, donde el Estado no dé ventajita a algunas empresas amigas, lo que podría pasar, y de lo que de hecho pasa en muchos países, es que las empresas compiten, las más grandes, las más chicas, y por lo tanto están obligadas a ofrecer a los clientes o a los consumidores la mejor relación precio-calidad. El otro día estaba viendo un índice que es el índice de libertad económica, que es un ranking hiper detallado, digamos, de mayor a menor libre mercado, usando diferentes criterios como libertad monetaria, libertad de comercio, libertad laboral, seguridad jurídica, y resulta que los países que están primeros son los que más expectativas de vida tienen entre la población, menos pobreza tienen, menos desempleo tienen, tienen incluso ambientes más sanos, menor trabajo infantil, menor industria infantil, me refiero a países como puede ser Noruega, Suecia, Suiza, Australia, Singapur, Nueva Zelanda, pero incluso el caso de Noruega y de Suecia, que son en general ejemplos en las aulas universitarias citadas como ejemplos de socialismos exitosos, fíjense que están entre los primeros en el índice de libertad económica, tienen alta calidad impositiva, es verdad, pero en todo lo demás son libres, o sea, libre de comercio, libertad laboral, más que acá, libertad de importar, etc. Ningún país es absolutamente libre, pero los que más se acercan a ese ideal son los que mejor están en términos de pobreza. Y en cuanto, lo último que te pregunto, en cuanto a los subsidios a personas, llámese asignación universal o ese tipo de cosas. Sí. Bueno, digamos, lo que nosotros creemos es que la indigencia hay que atenderla. O sea, hoy en día, en un Estado, en un país, en donde el Estado viene creando pobreza, década tras década, esto no es que uno libera los mercados un día para el otro y ya todo cambia. La pobreza hay que atenderla, y por supuesto que estamos comprometidos con eso ahora. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que no puede ser la única política, es un paliativo, un analgésico. No puede, digamos, un gobierno, un proyecto, basarse en eso nada más. El otro día estaba viendo que, digamos, se enorgullecían los del gobierno porque aumentó la cantidad de planes sociales. Digamos, lo que uno espera después de 10 años de crecimiento a las famosas casas chinas es que se entreguen menos planes porque la gente puede perseguir sus propios proyectos gracias justamente a que la economía floreció, se abrió, etc. O sea, la indigencia cuando se violaron derechos como se violó en Argentina y como consecuencia de eso la pobreza que generó, bueno, la indigencia hay que atenderla. Ahora, no puede ser una política de Estado solamente atender la indigencia, tiene que justamente estar destinada a que esa gente pueda progresar de forma autónoma, que es lo que quiere, nadie quiere depender de nadie. Todos quieren trabajar y encarar su propio proyecto de vida. Sí, yo te quería hacer una pregunta respecto al tema de la educación. Decime. Que ustedes dijeron, vos dijiste que el tema era no apoyar el apoyo o el gasto público en el sector de la educación y tenían como un modelo alternativo, quería escuchar eso. Bueno, lo que nosotros, te lo comento más, lo que sería a nivel nacional. Lo que nosotros creemos o apoyamos es un sistema de vouchers. Un sistema de vouchers como el que se usa, o cheques escolares, que es como el que se usa en Suecia desde el principio del 90 con mucho éxito. Y es algo así como subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta. ¿Qué significa esto? Esto significa que en lugar de que el Estado cree escuelas propias, que las escuelas compitan sin que el Estado les diga qué tienen que enseñar y cómo. O sea, sistema Waldorf, sistema tradicional, modelos de educación en la casa de uno, diferentes modelos compitiendo libremente y que la gente que no tiene recursos reciba cheques escolares para elegir entre todos los modelos diferentes que tenga y que no sea obligado a ir a un solo tipo de institución donde encima el contenido está bajado desde la europea estatal. Entonces, lo que diría uno es, tomemos todo lo que el Estado gaste en educación, todo lo que gaste en educación, dividámoslo por la cantidad de chicos sin recursos que hay y entreguémosle cada parte a cada chico. Vas a ver cómo tienen dinero para estudiar en una primaria, secundaria, universidad y hasta hacer un posgrado. Claro, buenísimo. La verdad, nos encantó que nos hayas contado un poco de lo que es este Partido Liberal Libertario. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar, fue un placer hablar con ustedes. No, por favor, bueno, hasta la próxima, así que nos vemos y bueno, este fue Ezequiel Gastón Spector del Partido Liberal Libertario. Exacto, bueno, muchas gracias chicos. Dale, hasta luego, nos vemos. Hasta luego.